Fútbol, pasión de multitudes, consagración de un equipo que ha hecho historia en el fútbol. Independiente con los brazos en alto, ante una delirante multitud. El match final de la Copa Libertadores consagra al equipo rojo como al mejor de América. La hazaña comienza a concretarse. Los peruanos fueron rivales dignos, hacen su juego, no apelan a malos recursos y contribuyen a hacer de esta final de Copa un ejemplo para imitar. Al grito de dale rojo llega el segundo gol argentino. Las tribunas estallan en la final que aportó una recaudación de más de 60 millones de pesos nacionales. Y cuando llega el único gol de los peruanos, la suerte está echada. Independiente es el campeón de América por tercera vez. Con Independiente resurge el fútbol argentino. Y esta es hazaña para festejar con alegría. Alegría que se contagia a todo el país, unido por la pasión deportiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!